Un saludo muy especial para toda la comunidad del departamento del Guaviare y Sur del Meta que nos escucha a través de Marandúa Estéreo. Mi nombre es Carlos Arturo Galvis, yo soy el coordinador de formación del SENA. Sí, Juan Carlos, mire, nosotros en esta segunda oferta que tenemos de formación son 10 programas que vamos a ofertar en diferentes áreas, construcción, comercio y servicios, financieros, servicios personales, ambiental. De esos 10 programas son 3 técnicos y 7 tecnólogos. Son 3 técnicos en peluquería, técnico en construcción de edificaciones y en servicios comerciales y financieros. Y 7 tecnólogos, tecnólogo en gestión empresarial, tecnólogo en gestión del talento humano, tecnólogo en gestión documental, en análisis y desarrollo de software, tecnólogo en gestión contable de información financiera, en gestión de negocios verdes y en tecnólogo de manejo forestal. Para todos los jóvenes que están interesados en estudiar en el SENA, ¿cuál es la ruta? Bueno, el inicio de las inscripciones son el 1 de marzo y van hasta el jueves 7 de marzo. Sin embargo, nosotros en la tarde de hoy, jueves 29 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, en el auditorio del Alcee Modelo, vamos a realizar unas charlas informativas donde les estaremos dando a conocer qué competencias van a haber, cuál es el perfil de salida, cuáles son los requisitos que requieren para los diferentes programas. Lo vamos a hacer hoy jueves 6 de la tarde y mañana viernes también a la misma hora. Las charlas informativas de hoy son las del tecnólogo en gestión documental, tecnólogo en gestión contable de información financiera, técnico en peluquería, técnico en construcción de edificaciones y técnico en servicios comerciales y financieros. Para los jóvenes que viven en el campo y estén interesados en estudiar, ¿hay canales virtuales para que ellos tengan esa información que usted me está comentando? Sí, nosotros toda la información del SENA, los programas y demás noticias que tenemos lo hacemos a través de la página del Facebook de SENA Guaviare. Hacerle una invitación muy especial a toda la comunidad que siga este programa y también que venga y se vinculen a nuestros programas de formación, de formación profesional, técnica y tecnológica. Gracias.